Que tenemos DJ rápidamente DJ Lex Colombia Que tenemos DJ rápidamente Mesa 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 que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, sa, sa Yakuza, yakuza Sa, sa, sa Yakuza, yakuza Sá, 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 que tu sá, que tu sá Sá, 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 que tu me aplaudes, sá, sá, sá Bés a que más aplauda, sí, bés a que más aplauda, no Bés a que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Bés a que más aplauda, sí, bés a que más aplauda, no Bés a que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Sá, 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 ya tu sá, ya tu sá Sá, 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 ya tu sá, ya tu sá Sá, 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 ya tu sá, ya tu sá Sá, 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 ya tu sá, ya tu sá Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos, los contactores, y los maestros Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los choferes, y todo el mundo Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi, y los juniors, y los fresas, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima Sa, 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 y a tu sa, y a tu sa DJ, ya se fue DJ, ya se fue DJ, ya se fue BJ,acción DJ,ussen DJ, relaxation Ella se fue y ya no quiso volver Porque su padre siempre le hablaba muy mal de mí Ella se fue y yo no sé dónde está Y como un loco perdido yo la salgo a buscar Ella me quería, ella me adoraba Y por su padre Dios ya no tengo nada Ella me quería, ella me adoraba Y por su padre Dios ya no tengo nada Ella se fue y ya no quiso volver Porque su padre siempre le hablaba muy mal de mí Ella se fue y yo no sé dónde está Y como un loco perdido yo la salgo a buscar Ella me quería, ella me adoraba Y por su padre Dios ya no tengo nada Ella me quería, ella me adoraba Por su padre Dios ya no tengo nada Pobrecito yo Ah, eh Sonando Una casa que sea bonita Y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores Y una jipeta para pasear Un Mercedes para los domingos Y un jumper vestido de frac Y una lancha no muy pequeña Por si ella quiere ir a pescar Casi nada Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es en mi bolsillo Lo malo es en mi bolsillo No hay pesos para contar Romántico Romántico Simpático Espléndido Y fantástico Su eterno enamorado Y eso pa' ella no vale nada Ella prefiere Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es en mi bolsillo No hay pesos para contar Romántico Simpático Espléndido Y fantástico Su eterno enamorado Y eso pa' ella no vale nada